Los latinoamericanos tienen esta tendencia a poner mucho peso en sus emociones. Y eso a veces puede ser bueno o puede ser malo porque los latinos son gente apasionada que pueden cantar con pasión, con fuerza. La razón por la que pienso que una canción debe tener letras que son doctrinalmente profundas es que eso dirige nuestras emociones al lugar correcto. Muchas veces podemos dejarnos llevar por la melodía o por la música y esto va a hacer que alabemos la música misma y no al Dios que nos ha dado los dones para crear esa música. En cambio cuando la verdad informa nuestras mentes, cuando la verdad es la que dirige nuestras emociones, podemos alabarle con pasión sabiendo que estamos en un lugar seguro, sabiendo que estamos exaltando a él, sabiendo que es la verdad bíblica la que está guiando nuestras emociones y nuestra pasión.